Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Queremos pedirte humildemente que nos ayudes como tú que viniste a rescatar al ser humano, rescatar todo lo bueno que hemos perdido. El egoísmo, el miedo, la envidia, nos ha robado tantas cosas bellas de la vida. A veces el rencor nos hace perder familiares, nos hace perder relaciones amorosas, la envidia, los celos también. Concedernos en esta Navidad, reencontrar lo que se ha perdido. Tú que eres el Salvador, ayúdanos a salvar todo lo que se ha perdido en nuestra vida y así vivir íntegramente en la feliz Navidad. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concedernos Señor vivir una Navidad en la que recuperemos tantas cosas que hemos perdido por nuestras malas actitudes. Ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de br